Podemos, como saben, o Podemos o lo que se llame, lo que Sánchez llama la alternativa de Yolanda Díaz, está a punto de presentar su alternativa llamada Sumar, y nosotros hemos querido saber, hemos querido recuperar el historial de Podemos, cómo nació, cómo se fundó y cuál puede ser su futuro. Josué Cárdenas. Pues sí, Luis, la realidad a la izquierda del Partido Socialista siempre ha existido en España. Estábamos acostumbrados a conocer al Partido Izquierda Unida o al Partido Comunista Español de toda la vida. Bueno, pues de repente del movimiento de los indignados del 15M surgió Podemos, la formación encabezada por Pablo Iglesias, acompañado de Íñigo Errejón, de Juan Carlos Monedero, de la señora Carolina Vescanza. Bueno, pues de ahí no queda nadie absolutamente. ¿Por qué? Porque de Podemos surgieron varias ramificaciones de la parte, por ejemplo, aquí lo estamos viendo, las partes regionales de esta coalición. Tenemos en Marea, que surgió en la zona gallega, Compromís, la del señor Valdóvila y la señora Oltra, en Comú Pudén, más Madrid, adelante Andalucía. Bien, por toda la geografía española teníamos los famosos círculos que, bueno, pues copaban este partido. De ahí pasamos a la formación Unidos Podemos, que fue la formación que concurrió a las elecciones de 2019. Bueno, pues en Unidos Podemos, esas formaciones tenemos al propio Podemos, tenemos a Izquierda Unida, Unidad Popular, EQUO y, bueno, pues la formación que termina. Bueno, pues todos estos partidos formaron esa coalición de Unidos Podemos para presentarse y ganar las elecciones. Luego daremos un repaso de esos resultados de Podemos porque fueron muy curiosos. Bueno, pues ¿qué queda de todo esto, de esta foto? Se pasó a Unidas Podemos. Quisieron ser más inclusivos, quisieron ponerle esa al nombre y salieron todas las formaciones regionales, salvo en Comú Pudén, que sigue formando parte del grupo parlamentario y que apoya a Unidas Podemos. Pero todo lo demás, más país, recuerden, ese Mar Madrid que se convierte en más país, adelante Andalucía, en Marea, Compromís, todos se desvincularon de la formación de Pablo Iglesias y decidieron seguir su guerra por su cuenta. Y como les decía, en Comú Pudén sigue apoyando a Podemos dentro del Parlamento. ¿Y qué nos queda de todo este Mare Magnum? El proyecto Sumar de Yolanda Díaz, la nueva lideresa de la izquierda del PSOE. Parece que es la nueva referente, pero se está quedando muy sola y ya no tiene todos esos grupos de los que surgieron Podemos. Fue el que rompió esa marginalidad de la extrema izquierda, consiguió aglutinar a todas esas llamadas confluencias, pero una vez que ha dado un paso al lado y ha dejado de estar en la primera línea, da la sensación de que hay una guerra civil permanente, de que ese Sumar puede que se convierta en dividir y que además la relación entre esa extrema izquierda y el PSOE tampoco es especialmente buena. Pues parece que no, porque la nueva política está muy asociada al personalismo. Parece que los partidos están asociados. Recuerden, en esas primeras elecciones europeas en las que Podemos sacó un brillante resultado con cinco escaños, que la cara de Pablo Iglesias estaba en la papeleta de cualquier votante que les pudiera votar. O sea que el personalismo se está anotando, se acabó Pablo Iglesias, parece que se acaba Podemos, ya no vende la formación, ha pasado con Ciudadanos. Y Albert Rivera, ahora también con Podemos, veremos si Yolanda Díaz puede apoyar y poder sumar que esa es su nueva formación. Sí, pues esas eran las declaraciones de Yolanda Díaz. Vamos a repasar los resultados de Unidas Podemos en los últimos años, desde que se construyeron como formación hasta este mismo momento, porque el batacazo electoral que se han pegado, la verdad que no augura un muy buen resultado a Yolanda Díaz. Podemos ver como en 2016 se presentan con 71 escaños, consiguen casi dar el sorpaso al Partido Socialista y consiguen esos cinco millones de votos, rebasan ese umbral. ¿Qué tuvimos en 2019? Descalabro, 35 escaños, 3 millones de votos, pero consiguieron entrar en el gobierno. Fue más práctico ese resultado. Pero si quieren ver un descalabro de verdad, vamos a ver los resultados en las regionales, porque ahí ya sí que no hay lugar a dudas. En Galicia, la comunidad precisamente de Yolanda Díaz, en 2016, 14 escaños, 271.000 votos, una formación con peso en Galicia, cuando se llamaban en Marea, presentándose con Podemos, cero patatero, cero escaños, 81.000 votos en las últimas elecciones de 2020. Pero es que esto no acaba aquí. Vamos a ver el País Vasco. Vamos a ver en Vascongadas qué tal le fue al partido de Unidas Podemos. En 2016 consiguen 11 escaños, 157.000 votos, un resultado que no estuvo nada mal, pero en 2020, 6 escaños y 72.000 votos. Caída libre también en el País Vasco. Por ejemplo, en Cataluña, podemos verlo ahora mismo, como la formación, ahí sí que es verdad que mantiene unos resultados muy parecidos, pero en votos vean la caída. En 2017, 8 escaños, 300.000 votos. En 2021 siguen con los mismos escaños, pero 194.000 votos, 150.000 votos de caída de esta formación. Y seguimos con más elecciones regionales, Castilla y León, que han sido hace muy poquito tiempo. Bueno, pues en 2019 ya el resultado fue nimio, ya fue esquelético, dos escaños, 68.000 votos. Y en 2022, un escaño, reducen a la mitad su resultado, 61.000 votos. Y el último resultado alarmante para la izquierda de la izquierda, en Andalucía, en 2018, con Adelante Andalucía, con Teresa Rodríguez, sacan 17 escaños y 584.000 votos. Y en 2022, por separado, ya la fracción era un hecho, cinco escaños por Andalucía, ni rastro del nombre de Podemos, y dos escaños Adelante Andalucía. Entre las dos formaciones, 100.000 votos menos en esos comicios. Es un hecho que Yolanda Díaz no cuenta con el apoyo del electorado y que se presenta en uno de los peores momentos para la izquierda, más allá del Partido Socialista. Gracias, Josué. La verdad es que los datos son esclarecedores. Los resultados electorales no son nada halagüeños. Desde luego, en la última fotografía de Andalucía, es muy negativa. Vamos a ver si son capaces de sumar y de escuchar. O al revés, se está produciendo una división y una sordera.